El Poder del Amor No te preocupes, el nuevo Polalocabrocha te salva siempre Por eso siempre debes de traer un Polalocabrocha en tu bolsa Se abre muy fácil, solo limpia muy bien las partes a pegar Pasa la brocha y listo Polalocabrocha jamás se derrama Cómpralo ya en tu tienda favorita ¡Pega de locura! Peter trató de conseguir unas citas ciegas Y nunca imaginó que cuando ella tocara su puerta Estaría frente a un gran error Que cada vez se hace más, y más, y más grande Y hasta el día de hoy no ha dejado de ser una intrusa en la familia Steve Martin, Queen Latifa, una intrusa en la familia Divertido estreno solo en cines Pedir la talla más grande Baje 13 kilos en 4 meses En la mañana, en la noche Me hago mi malteada de Slim Fast Y es lo único que tomas Y por la tarde, una comida balanceada El plan Slim Fast, nutrición balanceada para una vida saludable El chiquito llega Mamita, te alcanzo Les quiero presentar el nuevo caldo de pollo rosa blanca Tiene ese sabor auténtico a... A pollo, a... A pollo de rancho Un pollo sano, fuerte, gordito, carlosito Y ese sabor está solo en un cubito En el nuevo rosa blanca Nuevo rosa blanca Pruébenlo, les va a gustar Presentamos a otra ganadora de la promoción Nido te pone tu nido Mi nombre es María Guadalupe Fernández Vargas Tiene muchos años que consumo nido Y me gané un auto gracias a los productos Nestlé Sigue comprando nido Quedan muchísimos premios Si quisieras Podrías Nibana Sky Master Contratiempo Ari Telch Roxana Castellanos ¿Es la pareja un contratiempo? ¿Celos? Caricias ¿Hobbies? ¿Desamor? ¿Hábitos? ¿Secretos? ¿Mentiras? ¿Seducción? ¿Costumbres? ¡Ven a reír a contratiempo! Replanteemos la pregunta Esta hora parece peligrosa para su aprobación Este 10 de mayo ¡A la madre! Con cariño Para una gran mujer Dos regalotes Solo en Electra Llévate un bono regalado Para que le des doble regalo Por ejemplo Si eliges darle de regalo Esta sala Electra te regala un bono de 546 pesos Nadie vende más barato Que Electra Millones de mujeres Están obsesionadas por su peso Ser gorda Es una gran carga No como casi nadie Sigo gorda ¿Qué quieres que haga? Millones Descubren lo que realmente importa ¿Por qué todos me catalogan Solo por mi aspecto Sin preguntar Si siquiera me elevar Como que callamos las mujeres Lunes a viernes a las 5 Azteca 13 En corto Los abogados de los trabajadores Que demandaron a Alejandro Lora Aseguran que el